Bienvenidos una jornada más al canal de estrategias de inversión. Vamos a tratar de encontrar no solo soluciones, sino también respuestas a lo que está pasando ahora mismo en los mercados financieros. Parece que se ha complicado la cosa en Europa y vamos a conocer, como siempre, la opinión de una experta. En este caso, la opinión de Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos, Eafi Araceli. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Natalia. Pues nada, aquí ya rematando esta semana complicada que se nos ha presentado. Sí, sí, sí. La verdad es que se ha complicado bastante. Comentaba yo antes que Europa, además, parece que se está desconectando de Wall Street. Ayer veíamos intradía y luego al cierre también esos máximos en el Nasdaq, no en todos los indicadores, pero sí, por ejemplo, en el caso del Nasdaq. Y es que el resultado de las elecciones europeas parece que ha impactado directamente en la deuda francesa y eso parece que separan los indicadores de uno y otro lado del Atlántico. ¿Qué nos espera ahora? ¿Cómo ves todo este panorama, Araceli? Bueno, sí que es verdad que las elecciones europeas han dejado sus, entre comillas, cadáveres por el camino. Las consecuencias de las nuevas elecciones legislativas francesas han impactado en el mercado europeo. Hay que tener en cuenta también que esa desconexión que estábamos comentando de los índices norteamericanos y europeos tiene mucho que ver con la tecnología y el peso que tienen las grandes tecnológicas en estos índices, en el Standard & Poor's y en el Nasdaq, que nada tiene que ver con los índices menos tecnológicos como es el Dow Jones o el Russell 2000, que eso sí que están también sufriendo en estas últimas jornadas. Entonces, el panorama actualmente, por lo que está sufriendo Europa, como decimos, son por los riesgos geopolíticos de las elecciones presidenciales. El gran castigo que ha tenido no solamente el bono pidiendo más rentabilidad, más prima de riesgo a Francia, en 10 años, en niveles incluso superiores al español y ampliándose diferencial con el alemán. No solamente eso, sino también en el equity, en la renta variable, sectores más cíclicos, más regulados, más que tienen que ver con las decisiones gubernamentales, han estado sufriendo más esta semana, como puede ser el sector bancario, el sector de concesiones. Han experimentado recortes importantes que, en algunos casos, pueden ser oportunidades de compra. Luego, hemos tenido también, dentro de los datos macro, datos de IPC en Estados Unidos, que ha sorprendido positivamente, ya que no han crecido los precios en mayo. Y eso, bueno, pues se ha sorprendido también a Reserva Federal. No obstante, ese buen comportamiento y esa alegría que hubo en mercado de cara a ese dato de IPC, fue, bueno, pues sufocada por las palabras de Powell y por ese discurso de la Reserva Federal de bajar las expectativas de bajadas de tipos de interés a tan solo una en el año. Lo importante era el diagrama de puntos, porque ya estaba descontado que no iba a mover tipos en esta reunión. Y lo que hizo ese diagrama de puntos es mostrar que los gobernadores, la mayoría de la mente, esperaban una bajada para este año y cuatro bajadas para el año que viene. No obstante, el mercado de bonos no le dio la razón en estos últimos días al discurso de la Reserva Federal y los tipos de interés de la curva americana siguieron cayendo. He estado descontando, según el mercado de bonos, dos bajadas de tipos de interés para este año, una en septiembre y otra en diciembre. Veremos, y eso también ha tenido esas turbulencias en mercado, y como decimos, bueno, pues los índices Nasdaq y Standard & Poor's sí que siguen marcando máximos día a día, aunque sea una pequeña revalorización, pero, por ejemplo, el miércoles el índice Dow Jones, después de ese buen comportamiento con el dato de IPC, acabó prácticamente plano, incluso algo negativo, menos 0,09 después del discurso de Powell. Es decir, ahora mismo, bueno, pues digamos que la parte irracional, la parte sentimiento de mercado está primando versus la parte fundamental. Se están adaptando las expectativas de tipos de interés y veremos el próximo catalizador, que serían los resultados empresariales. Realmente, bueno, pues los fundamentales, digamos, que no han variado. Vemos que la inflación, aunque sigue alta, no cercana al 2%, de que son los objetivos de los bancos centrales, sí que poco a poco parece que se va disminuyendo el ritmo de crecimiento. Vemos que los PMIs están resurgiendo y, bueno, pues veremos un aumento o una consolidación de resultados empresariales y de beneficios por acción, con lo cual, bueno, pues cautelosos, pero seguimos positivos en renta variable. Hablabas antes de que uno de los sectores más damnificados ha sido el de los bancos, por ejemplo, junto con los de concesiones y que puede ser una oportunidad de compra. ¿Lo ves en ambos casos a partir de ahora? Con ese castigo, por ejemplo, que vimos ayer, más que importante, por ejemplo, en la bolsa española o incluso en Unicredit o ING. Bueno, nosotros en el sector bancario no es un sector que especialmente recomendemos en el fondo de alaje de inversiones. Estamos, por así decirlo, neutrales, ¿no? Únicamente tenemos posición recomendada en Incesa San Paolo y en Unicredit y no tenemos recomendados bancos franceses. Sí que tenemos recomendados concesiones, como puede ser Eifas y en Francia, y ahí creemos que el castigo sí que ha sido excesivo y creemos que probablemente, bueno, pues cuando dejemos un poco ese sentimiento de a un lado, los fundamentales sí que siguen manteniéndose y creemos que, bueno, pues sí que pueden ser oportunidades de compra. Al igual que la compañía de telecomunicaciones Orange, que, bueno, pues tiene buenos fundamentos, buenos resultados y buenas perspectivas y catalizadores de cara a la segunda parte del año, que ha estado bastante castigada en estos últimos días, o pueden ser otros valores también franceses, como L'Oreal o Luis Vuitton, que también han estado castigados estos últimos días por simplemente contagio de esta incertidumbre geopolítica en Francia. Creemos que pueden ser oportunidades para entrar en esos valores. Sector bancario no especialmente estaríamos en él. Nos decías antes que la tecnología es lo que marca la diferencia por su peso, además específico, en el S&P 500 y sobre todo, por supuesto, en el Nasdaq con los índices europeos que hemos visto esta semana, con esas subidas tras subidas con máximos históricos cada día de envidia o la recuperación de Apple. ¿Sigue siendo la tecnología ese gran refugio, entre comillas, para los inversores? ¿Sigue habiendo potencial? Pues sí, la tecnología, bueno, creemos que la palabra mágica es inteligencia artificial este año para la tecnología. Todo lo que tenga que ver con esa temática va a estar en auge y luego, por otro lado, ayuda a ese recorte o bajadas de tipos de interés que se pronostican. También hay que decir, bueno, pues esos máximos y máximos también tiene que ver algo, pues ese desdoblamiento que ha tenido la envidia de 10x1 que también hace que, bueno, pues sea a los ojos del inversor como más atractiva porque ya no son 1.000, ya son 100. Entonces, parece que es más barata, ¿no? Y, bueno, pues hace el peso que tienen en los índices, hace que, bueno, pues que siga dándoles empuje y los distintos también descubrimientos, distintas presentaciones que ha hecho, por ejemplo, Apple. Estamos ahí entre Apple, Nvidia y Microsoft disputándose el trono, ¿no?, de los más capitalizados. Y, bueno, pues creemos que en este caso sí que puede seguir habiendo recorrido. Apostamos más por los valores grandes más que por los pequeños en este contexto aún. Y, bueno, pues nuestras apuestas, nuestras recomendaciones, en el fondo, están relacionadas con Alphabet y con Microsoft. Pues con Alphabet y Microsoft nos quedamos. Esos Big Tech que siguen sin duda maravillando al mercado. A la serie de frutos, consejera de la serie de frutos, Eafi, gracias, como siempre, por estar con nosotros y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Disfrutad el fin de semana. Gracias. Gracias.